Rap penudo en mango es uno, ley del embudo, ¿tú dónde vas? Yo te presumo de que ninguno pudo en ritmo entrar con paz Rap penudo en mango es uno, ley del embudo, ¿tú dónde vas? Cuidado los tobillos, que los colmillos, la tarigüe ya ha vuelto a enseñar Dar la nota sin quererlo, a verlo, es lo más normal en estos casos y en nosotros Cómo es irremediable aguantarla con postura, con textura deformal Si no abre el pico uno, abre el pico el otro y complicidad al instante Anteojos pa'l visconde, ¿a dónde estuviste? ¿Qué tú no quisiste? Llevarnos a todos a divisar el percal Sacar camarero, ahí fuera podemos, un par de mesicas y unas cuantas sillicas Pegar solecitos, estamos a nuestro rollito, una ronda boticutos, un platico torrenito Sal de mí, sal de mí, la tarigüe hasta que llevo dentro me tiene atormentao Rap apeludao, de satino floreao, nos liamos a bocao, con la doble H Parches en la boca, sandeces no tocan, ni rocas lo quicon, ven este te chico Y perquímetros, no se te ocurra ponerlos en el barrio que juarrio orsinamos Antojos de leyes, los pagas, puh, guapachas te echamos la mala, puh Con purrañi, mi armónica, al jugado ya, pero la haré sonar Rap penudo, en mango es uno, ley del embudo, tú dónde vas Yo que presumo de que ninguno pudo en ritmo, entra al compás Rap penudo, en mango es uno, ley del embudo, tú dónde vas Yo que presumo de que ninguno pudo en ritmo, ¡es un desastro! Con la boca abierta, esto seguido, se despierta del sueño Dueño y esclavo, directo al lavabo, con retortijones de la muerte Suerte que los tiburones muerden fuerte, y no solo son bocata Ponte mafas, trata el triste de garganta, lengua de víborada El gallo no mengua, tregua sin bandera blanca, pues me estoy limpiando en ella Sabor a botella, la vida es bella, estrella que me querella Acompañada del diablo y su abogada, te comas todo el cagao Haces tan mal golpe la nuca, como un astillante que se truca Pues que se lo traga, el perito flipando, con un cheque te paga Y ya lo estamos cobrando, ya lo estamos gastando, gozando Vaya, hasta ya no vayas, ojo, con los canallas borrachos Que se salta en un semáforo en rojo, de foco de responsabilidad Echan hicos como críticos, cachitos de prensa con nombres y apellidos Ahora deciros que el hilo se llevaría un respeto Más tendrá D.Pic y por nombres Anacleto Secreta voces, fobia contagiosa porque ya me conoces Entonces, ¿por qué te haces el escocés? Estrés por el peludeo, no creo que salve el rap Soy humilde, no me dejes en balde si pa' ti traigo mimbre Rap peludo en mango es uno, ley del embudo ¿Tú dónde vas? Yo que presumo de que ninguno pudo En ritmo entra al compás Rap peludo en mango es uno, ley del embudo ¿Tú dónde vas? Yo que presumo de que ninguno pudo En ritmo entra al compás